Mi gente bonita, me invitaron aquí a La Paz de Ordaz, municipio de La Barca, Jalisco. Hay un señorón con el que estoy aquí, que compuso un corrido que cantan los originales de San Juan y él tiene como unas 100 composiciones, pero vamos a escuchar. ¿Cómo se llama el corridazo, compa Chuy? Se llama El Señor de la M. Arránquese y ahorita platicamos. No importa la hora que sea, no importa que llueva o truene. Así comienza el corrido, para el señor de la M. Líder revolucionario, astuto e inteligente. Le da la mano al caído, le gusta ayudar la gente. Duro con sus enemigos, ruega a Dios no te lo encuentres. Ya se los ha demostrado, es un hombre muy valiente. Michoacano 100%, se rifa la vida a diario. Orgulloso de su tierra, gran caudillo mexicano. Vive entre peleas de gallos, también es enamorado. Eso, qué bonito, qué bonito. Ahí está, compa. Bueno, pues, gracias por invitarnos a este bello lugar, aquí a La Paz de Ordaz, la barca Jalisco. Un lugar de mucha gente trabajadora, de mucho talento, como usted, amigazo Chuy. Gracias, hermano. Chuy y su frecuencia privada. Tiene, como cuántas composiciones tiene. Yo pienso que son más de 100, verdad. Son más de 100 canciones. La otra vez llevé como unas 80 registradas ahí a la editora, pero son más, todas que están juntando más, verdad. Así es, Margarito. Es que me dio río porque aquí el camarada de allá también está riendo. Oiga, cuéntenos, ¿ese fue el primer corrido del señor de la M el que usted compuso? O el primero que... Compuse, he compuesto muchos antes de esa edad, pero ese corrido es un par de aguas dentro de mi carrera de compositor, porque ese corrido lo grabaron los originales de San Juan. ¿Y cómo fue que lo grabaron los originales de San Juan? Cuéntenos. Este, cuando los radios esos de Nextel, ¿se acuerdan? Había una vez un personaje que me habló por radio y me dijo que si le pasaba yo la letra de ese corrido, porque lo iba a cantar, lo iban a tocar. Y se lo pasé yo confiadamente y el señor este se lo llevó al de los originales de San Juan y se lo grabaron. ¿No? Pensaban que era de él porque así les dijo que era de él. Pero luego ya nos tomamos con el señor y hicimos las aclaraciones y pues es mío el corrido de ahí y lo grabaron. Se lo quisieron robar en pocas palabras. Sí. Pues qué mala onda, pues si a usted le costó, ¿no? Este, cuéntenos porque usted es muy popular en esta área de Jalisco y usted se dedica a componer corridos por encargos personales. Este, usted disfruta componer sus corridos. Así es, oiga, este, yo es algo que disfruto mucho desde niño, el componer, el interpretar, eso me hace disfrutar mucho y este, y me gusta, me gusta, lo hago con mucho cariño, ¿verdad? Y más para la gente. Así es, así es. Entonces, si a alguien le interesa algún corridazo, ya saben, hay que comunicarse con nuestro amigo Chuy de aquí de La Paz de Ordaz, porque él tiene mucho talento. Hay otro corrido también que también le ha funcionado muy bien, ¿cuál es? Sí, este, hay un corrido que se llama Michoacano, hay otro corrido que se llama Comandante Hamburguesa. Ah, ok, perfecto. De los que más se escuchan, ¿verdad? ¿Cómo dice el del Comandante Hamburguesa? El Comandante Hamburguesa está en solo, viejón. Véngase, mi amigazo, véngase para acá para que lo vean. Esa es la que haga, ¿verdad? Para que lo vean las muchachonas, de que usted sabe tocar ahí la guitarra. Un poquito más lento, viejón. Si camino a paso recio, así lo quiso el destino. Desde niño yo me acuerdo, seguí firme mi camino. Por lo que pasé con Pita, por hoy forja mi destino. Sufrí machín de morrillo, me acompañó la pobreza. Vendí paletas y duros para ayudar a mi abuela. De la escuela me salí, por bullying la pura neta. Y por ahí va, Margarito, ¿verdad? Eso. Las pueden encontrar ahí en el YouTube de antemano, todas esas canciones. Todas sus letras, todas sus canciones, ¿cómo lo encuentran ahí en las redes sociales? Frecuencia, privada, oficial. Ajá. ¿Verdad? El compa Chuy. Ahí tenemos mucho material, oiga, tenemos videos, tenemos canciones. Y gracias de antemano, Margarito, porque hoy estamos haciendo más extenso todo lo que van a poder encontrar en las redes sociales, ¿verdad? De antemano, muchas gracias a Margarito. No, pues gracias a usted, de ahí a nuestro amigazo de allá de Rino, Nevada, también, este... A Don Toño. A Don Toño, saluditos. Un gran compositor también que nos está apoyando. Ahí últimamente también tenemos canciones de Don Toño Rojas, que nos están mandando sus canciones. Lo más reciente, que también he grabado de él por ahí, Patrón Chaparrito y Avanzada del R1. ¿Cómo dicen? Sí, las trae por ahí. Sí, podemos cantar un poco del R1. Claro que sí, échale. El viernes va a salir ya un video, precisamente, de esa de Podemos Daniela. Los invitamos pues para que sigan las redes sociales ahí de nuestro amigazo Chuy, Frecuencia Privada Oficial, para que escuchen más de sus temas, más de sus temas. A toda la gente que le interese también algún tema, alguna letra, con mucho gusto, repórtense con él. ¿Cómo dice? Esa se llama el R1. Ok. Al ataque mis cannabis, apunten bien y disparen, carguen de nuevo y avancen, con toda su artillería, que empezó la cacería. No de entrego al contrincante, cubran bien la retaguardia, y por nada se distraigan. Les habla su comandante, R1 es el hombre punta, es el que traza la ruta, en batallas importantes. Ese es de lo más nuevo, Margarito, y esas canciones son de Don Toño Rojas, un saludo hasta Rino Nevada, por allá está el señor. Y también están las plataformas digitales también. Claro, ya está la canción y el video va a salir esta semana, si Dios nos presta vida, por allá el viernes. ¿Cuál otra, cuál otra? Porque yo me quedé picado, yo quiero otra también, señor, porque sabe que Isabel te ama y quiere lo que hace. Y es bonito, ¿no? Porque Isabel es muy popular por acá, por toda esta región, lo contratan mucho para las tocadas. Sí, a veces por ahí, hasta se juntan, ¿eh, da? Sí, claro, se juntan. Tratamos de echarle ganas, oiga, y estar pues al pendiente y de poner bien a la gente, ¿da? Porque no nada más es tocar, ya toqué por tocar. Hay que dejar un buen sabor de boca. Claro, que la gente disfrute y cuando van a ver los eventos, ¿da? Que desquiten su dinerito ahí cuando están pisteando, cuando todo eso, pues sí tienen que necesitar. Y que pidan sus canciones, que pidan también sus canciones. Y que pidan sus canciones porque tenemos, este, muchas, muchas canciones, ¿verdad? El Michoacano es una canción, este... ¿Nos la echamos? Sí, un poquito. Ok, un poquito. Nada más es una probadita, si la quieren toda, vayan pues a las redes sociales de nuestro amigo de Chuy, pues, Frecuencia Privada Oficial. Todos los corridos, todos los temas, ahí los pueden encontrar. Así que, mi gente bolita, apóyenlo pues. Es alterada. Canto a la revolución, canto a la revolución, y a sus revolucionarios, la nueva generación. Los que pelean a diario, gente es que no tiene el miedo, hombres muy seleccionados. El señor, un de la M, caudillo con gran respaldo, de todita su gente, los que nunca se han rajado, con una sola llamada, al gobierno trae temblando. Es el Michoacano, cancioncita que pueden encontrar también en las redes, video también hay de esa canción. Hay de todo un poquito, entonces. No, pues, muchas felicidades amigo Chuy, un gusto, un placer estar aquí con usted. Este, el mensaje para toda su gente, para toda la gente que lo conoce, que lo ha apoyado siempre, para los músicos que han estado al tiempo con usted, sus clientes. ¿Qué mensaje? Pues, primeramente, pues, agradecerles, verdad, porque no es fácil que la gente a veces lo quieran a uno, porque en este medio de la música, sobre todo, pues ya ve, las envidias se dan, las envidias no quieren que nadie sobresalga y por eso. Yo, yo, el mensaje para mis clientes, les agradezco mucho, ya que confíen en mí y que me den trabajo, a la gente que me contrata, muchas gracias, estoy agradecido con todos ellos, verdad, mis compañeros músicos aquí de la región, este, es una región de mucho talento, muchos músicos de aquí, de esta área, son los Carlos, la Tropa Chicana, los Cora, San Francisco de Rivas, muchos grupos, mucho talento, entonces, pues, un saludo para todos, verdad, y igual, echarle ganas para adelante y que Dios nos ilumine y para ir haciendo musiquita para la gente, para las nuevas generaciones. Sí, sí, efectivamente, todos merecemos la oportunidad, el señor Chuy quiere, pues, que su música no más se escuche en Jalisco, en Michoacán, sino que se escuche también en otros estados, nuevos clientes también, que les interese algún corrido, con mucho gusto, échenle la llamadita, los va a atender como se merece. Claro que sí, échenle una vuelta ahí al canal, Frecuencia Privada Oficial, compa Chuy, perdón, vean lo que hacemos, y estamos a sus órdenes, oiga, verdad, ahí, este, para hacerles un corrido, ir a trabajar, vamos a cualquier parte. Sí, eso, bueno, pues, saludos aquí a nuestro amigo, el de la guitarra también, que se llama. ¿Cómo se llama el viejón? El chicken. El chicken, eso, presente, pues, que nos acompañó aquí. Muchas gracias al viejón. Bueno, pues, gracias a toda la gente, y mucho gusto de conocerlo, amigazo. Ánimo, Margarito. Bendiciones, mi gente, bolita.